Sin sexo, no apruebas. Esa era la extorsión que aplicaba una profesora de Medellín a sus estudiantes en un plan teleeducativo, o por lo menos así lo publicaron más de 15 medios en los cinco continentes de todo el planeta. Pero veamos uno de este portal, Noti América, que creemos es de México. Policía colombiana detuvo a una maestra identificada como Jocasta, que obligaba a sus alumnos a mantener relaciones sexuales con ella y en caso de negarse los amenazaba con suspenderlo. La docente usaba las redes sociales para engañar a sus alumnos. 1. El nombre de la profesora. Según el medio, se hace llamar Jocasta, o se llamaba Jocasta. Jocasta a secas. ¿Qué medio serio no le pone apellido al primer implicado? 2. En una institución educativa de Medellín. Según la Secretaría de Educación de Medellín, Medellín tiene más de 220 instituciones educativas públicas, eso sin contar los colegios privados. ¿Por qué un medio no le pone el bendito nombre del bendito plantel educativo a la bendita nota? 3. Según informaron medios locales. Esa es la fuente que cita Noti América en su nota. En cualquier facultad de comunicación social, en el primer semestre, le enseñan a uno que debe buscar las fuentes. Fuentes reales, no basarse en otros medios. Por ende, si yo fuera el periodista que escribió esa nota, me hubiera ido para el colegio donde supuestamente ocurrió el abuso y después a la policía de infancia y adolescencia. De esa manera le podría dar las declaraciones reales de las fuentes reales a mis lectores. Hombre, dejen de comer cuentos. El padre del alumno dio las fotos. Si yo fuera el director de ese medio de Norte América, lo primero que le diría a mis periodistas es que fueran a buscar a ese padre de familia para que nos diera su opinión sobre tan aberrante hecho. ¿O no? Afortunadamente en Colombia hay medios serios como El Colombiano, un periódico paisa de la larga trayectoria que nos demostró que esta, la noticia de la profe Yocasta, era una total falsedad. El Colombiano y otros medios nos hicieron ver que algunos portales solamente buscan generar tráfico a sus plataformas y confundir a los ciudadanos. Un gigante gracias al colombiano y a los medios serios del país que hacen periodismo de calidad. Y recuerde que la próxima vez que se encuentre un titular curiosamente llamativo, primero debe masticarlo.